¿Qué es el proyecto de la Nación? Como es el caso de Arsat que hablábamos recién, todo lo que tiene que ver con vivienda, con un montón de proyectos más que tenemos, no solamente en el casco urbano, sino también en los parajes. ¿Se lo piden a nivel inigencial? No, todavía no hay ningún pedido. Yo entiendo que todavía se tienen que definir las fechas también, si va a haber adelantamiento o no. Y en ese sentido me parece que hay tiempo. Hoy me parece que hace que la situación y lo que hoy amerita es que nosotros estemos dedicados a tratar de gestionar y a poder lograr todo lo que podamos para nuestras localidades.